Especial para ti Oscura mujer Tú que rondas mis sueños Y te cuestas Después de beber ¡Salud! Oscura mujer ¡Vamos! Todos mis sueños Y te cuestas Después de beber Roto por tus venas Oscuras Apenas Mujer ¡Vamos! 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 La cuenta de tres, ¿me ayudan? Vamos, a Gramasis. Una, dos, un, dos, tres. Una vez más. Vamos, fuerza. Y la última. Y la última. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Gracias. Ha sido una noche.